¿Y qué? El objetivo siempre de la Copa es llegar a las rondas donde ya es a doble partido En el momento en que llegas ahí ya es complicado que nos eliminen siendo la Juve Así que nada, podemos de momento conseguir el triplete, veremos cómo avanza el episodio de hoy Y sin más, comenzamos contra el Chievo en casa, ¿vale? Es un partido a priori asequible, vamos a ver el calendario Aquí veis que tenemos este partido entre semana El fin de semana contra Odinés, después hay Champions, llega el Olympique de Lyon Así que nada, vamos a ir con el equipo titular, sí, porque es entre semana Entre semana realmente nos toca esto, tío Porque no puedo jugar con los titulares contra Odinés y después contra Lyon, van a llegar bastante quemados Así que nada, titulares ahora, suplentes jugarán contra Odinés y los titulares de nuevo Espero que revienten al Olympique de Lyon De hecho el partido contra Odinés seguramente será el partido que juguemos en el episodio de hoy Marca Bellerín, ahí está Héctor Bellerín, claro que sí Bellerín a tope Bueno Hay cambios, han cambiado los tres de arriba Ha salido Zielinski, Giovanni Simeone y Pavón y ha marcado Dybala el segundo 2-0 El Inter empata Ojo que el Inter empata con el Parma Le recortamos aquí dos puntos al Inter muy buenos, ¿eh? Nos quedamos... Nos quedamos por encima Nos quedábamos iguales a puntos Y estamos por encima en caso de empate Bien Por fin somos líderes No sé si es la primera vez en toda la temporada que somos líderes, la verdad Pero por ahí anda, ¿eh? Si no es la primera, pocas veces hemos estado ahí Beruato Yo acepto, pero Beruato no se va a ir Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe todo el mundo Un mensaje, ¿qué? Rueda de prensa, tío Estos mensajes se los pueden ahorrar, de verdad Que no voy a dar ninguna rueda de prensa Que no valen para nada Otro de rueda de prensa Pero vamos a ver, me queréis dejar en paz Vaya... Vaya tela Partido contra Udinese, como he dicho antes Vamos a jugar este partido Así que... A ver, vamos a mirar una cosa Eh, me dijisteis, creo, que pusiese apagón de suplente No sé por qué me dijisteis que pusiese apagón de suplente Creo que me dijisteis algo de que pusiese apagón de suplente Ah... ¿Cómo? Papón está de suplente Me gustaría rescatar ese comentario Para ver qué me dijisteis exactamente Pero algo así era de que pusiese apagón de suplente Bueno, a ver A ver, el juego no recomienda que yo juegue con la negra Y el Udinese con esa Teniendo Udinese equipaciones de otro color Eh... ¿En serio? No sé Vamos a cambiar la dificultad, ¿vale? Y vamos a... A poner en definitiva Como ya sabéis El equipo es el suplente que estáis viendo ahí Vamos a echarle un ojo al banquillo Pero vamos, yo diría que está todo bien Sí Sí, está todo bien Así que nada Vamos al partido contra Udinese A ganar Por los colores podría aparecer nuestro estadio Pero no, es el de Udinese Bueno, es Estadion Nether Con los colores de Udinese Y bueno, pues nada Vamos al partido Oye, tenemos que ganar Y tenemos que seguir aquí Luchando por el liderato Que ahora sí es nuestro Vaya tela con la primera parte Nos vamos a empatar al descanso Eh... El cambio que ha habido en el gameplay Contra la máquina En la última actualización Es brutal El partido contra el Betis En la Superliga definitiva Me costó muchísimo Aquí me ha costado muchísimo El Udinese ha llegado tres veces Nosotros hemos tirado cinco Pero es que han sido cinco ocasiones De las que Con los tiros que había antes Metía cuatro Y es que ahora solo ha ido una puerta Se van todos los tiros fuera Eh... No sé Ha habido un cambio aquí en el gameplay Que no termino de... De pillarlo, eh Madre mía Pero que han hecho con... Con los tiros De verdad Es lamentable Ha parado Ha parado ese tiro de pavón Venga ya Vamos ¡Sí! Joder Madre mía ¿Qué han hecho con este juego? De verdad ¿Qué han hecho con este juego? No lo entiendo Todos los tiros son una mierda Es que todos los tiros son una mierda ¿Qué han hecho, tío? No... No... No entiendo qué han hecho, tío Yo entiendo que el Time Finishing Estuviese roto y todo eso Pero... Pero si el Time Finishing está roto Lo que no tienes que hacer es... Joder, los tiros Lo que tienes que hacer es quitar el Time Finishing Quita el Time Finishing y ya está Pero no, no, no No hagas esto, tío Es que ahora mismo los tiros son Una auténtica basura Que vamos a marcar en la última jugada del partido Con Couto Que mide 1,60 Centrando el balón Es impresionante Ha sido impresionante lo de este partido Se acabó el partido Se acabó el partido Por fin, de verdad Eh... Vaya... Vaya tela, eh Vaya tela Empate... No, empate no Casi Casi empate Eh... Contra Udinese Es que estáis viendo ahí Diez tiros y cuatro puertas Solo he tirado cuatro tiros a puerta En todo el partido, tío Que he tirado diez veces Y... Y mirad los tiros, eh Que no he tirado desde mi campo Que son tiros todos Desde dentro del área Y desde la frontal Y de diez tiros Cuatro han ido Solo cuatro han ido a puerta Y he jugado como siempre Cinco tiros de posesión Más posesión que el rival 83 de precisión de pase No es que haya hecho yo aquí Un mal partido Es que los tiros no iban dentro Es que iban todos los tiros fuera Todos los tiros fuera, tío No sé, la verdad No... No sé qué han hecho No, no sé qué han hecho Con el gameplay De verdad No entiendo En serio Es que no... No entiendo No entiendo No entiendo Pero bueno, de igual Hemos ganado el partido Que era lo importante Y seguimos siendo líderes De la serie A ¿Vale? Que es... Al final es lo que cuenta Tenemos tres mensajes Que veremos ahora Y tenemos a Calabria Calabria Parece ser que en el episodio anterior Estuve todo el rato diciendo Caldara Caldara es el otro Es el central también del Milan Y parece que los confundí No, el que nosotros tenemos en el equipo Que es el lateral derecho Se llama Calabria No, Caldara En fin, de igual Tenemos tres mensajes No me interesa Del Sole que no se va Y tenemos a Insigne Que se recupera ¿Va a llegar al partido? No lo sé No lo sé Tenemos que tomarnos una decisión Insigne o Vinicius Vamos a ver cómo llega Insigne Y tenemos oferta por Thiago Couto Este jugador Este jugador Este jugador Vale, tiene potencial de mierda Aunque nos acaba de salvar puntos y tal Pero bueno, da igual Es un jugador que tiene que salir Y me dice Insigne Que está listo para jugar Bueno, me dice Insigne Que está listo Y faltan dos días para el partido Vamos a confiar en que En que sí En que lo está Joder, Thiago Couto Ha marcado gol ahora Nos ha dado tres puntos Y... Todo el mundo lo quiere Pues... Mejor para mí Mejor para mí Pero... Claro, si el jugador no se va No me sirve de nada Rueda de prensa Vale, rueda de prensa Me está importando muchísimo Y tenemos aquí ya El partido contra Olimpícita de Liga Vamos a ver un momento Insigne... Lo voy a poner Porque me ha dicho que lo ponga Pero yo por mí lo dejaba fuera Yo por mí lo dejaba afuera A ver... Pavón O Vinicius Vamos a dejar a Vinicius En el banquillo ¿Por qué Vinicius? Sin mal Y el suplente Ya podemos quitar a Del Sole Que es bastante Lamentable Y podemos poner a... A Vinicius y a Pavón Y ya tener aquí Nuestro equipo Sin bajas Y sin tonterías Por cierto Me he metido al partido de antes No sé si se habrá visto En algún momento Pero... Aparecía Cielinski Con 84 de media No me he fijado En las valoraciones Del resto de jugadores Pero sí en Cielinski Que tenía 84 Aquí veis que tiene otra vez 83 Así que supongo Que habrá sido un bug visual En el partido El bug de las medias Está ya solucionado Así que puede ser Que algunos jugadores Del equipo suban de media ahora Para recuperar la media Que deberían tener realmente No lo sé Lo veremos Tenemos partido Contra Olympique de Lyon Vamos con nuestro equipo titular Por supuesto Es la Champions Solo es la ida de octavos Y sería conveniente Ganar el partido Y si no ganamos Por lo menos Marcar algún gol Para ir ya con ventaja ¿No? Fue a Bernardeschi En el Olympique de Lyon Ahí está Y tenemos nosotros El Salah Que marca gol Claro que sí Se lesiona a Bellerín Por favor No Y Bernardeschi Tío La ley del ex De verdad Qué asco Marca a Vinicius Que sale en la segunda parte Nada más empezar Ahí está Gran de Vinicius Y Saúl hace el tercero Claro que sí 1-3 Ganamos al Olympique de Lyon Buena victoria Que Nos deja ya muy cerca De cuartos Y ahora Bellerín Siete días Vale Menos mal Menos mal Porque se lesionó Cancelo Cinco meses O seis meses Lo que fuesen Y tuve que fichar a Bellerín Si ahora Bellerín Se hubiese lesionado De gravedad también No sé qué habría pasado aquí La verdad Pero habríamos tenido problemas Seguro Pero el otro no se va Vaya No me lo esperaba Y el Inter ha perdido El Inter ha perdido Tiene un partido más que nosotros Y está Está con los mismos puntos Quiere decir que ha perdido algún partido Y nosotros ahora Nos enfrentamos al Nápoles Pero queda una semana Hasta el siguiente partido ¿El equipo está bien? Hombre Quitando a Bellerín Y a Insigne El equipo está bien Así que vamos a jugar con este equipo Y vamos a intentar ganar al Nápoles Sí, ha salido una pantalla azul ahí Como de Playstation Se bugea a veces No sé No sé qué pasa exactamente Nápoles Juventus Vamos a por el partido Vamos a por la victoria Vamos a intentar Meterle tres puntos de ventaja al Inter Cosa que estaría bastante, bastante bien, tío Marca Aspa Se lesiona el minuto Dybala falla en penalti Madre mía ¿Puede ir esto a peor? ¿Puede ir esto a peor? Pregunto ¿Puede ir esto a peor? Sí, puede ir esto a peor Marca Matuidi Y Dybala de penalti Ahora se marca Marca Aspas Al minuto de marcar Se lesiona Dybala a los tres minutos De lesionarse Aspas Falla un penalti Y después en el 84 Marca Matuidi Exjugador de nuestro equipo El segundo gol Y Dybala En el 89 Ya con el partido decidido Decide marcar El segundo penalti que tiene Claro que sí Dybala Eres un grande Claro que sí Dybala Eres un grande Y EA Con tu simulación También eres muy grande Perdemos el liderato El Milan se coloca líder Estamos ahora mismo En un triple empate Con el Milan Y con el Inter Y no me gusta esto Es que no me gusta nada, tío Tendríamos que haber aprovechado Esta oportunidad Porque no sé yo Si se nos va a presentar Otra oportunidad Da igual Tiago Couto Que sigue restazando No se va a ningún lado Es que no se va Y del Sole tampoco se va Yo lo voy a aceptar Pero es que no se va a ir Ya echaremos jugadores ¿Vale? Antes de acabar la temporada Echaremos jugadores Eso es una realidad Eso es algo Es algo que va a ocurrir Sí o sí Es algo que va a ocurrir Porque Yo no puedo coger una temporada Y estar a 10 jugadores ¿Vale? No sé si hay un límite De estar a 3 jugadores Creo En una temporada Así que antes de acabar Seguramente Echemos a Echemos a los que podamos A los que pueda echar Si puedo echar a 5 He hecho a 5 Si puedo echar a 4 He hecho a 4 Y si solo son 3 Pues echaré a 3 Pero Paso Paso ya de estos jugadores, tío En cuanto acabe la temporada En cuanto vaya En cuanto vayamos a pasar A la siguiente temporada Echaremos Echaremos a los peores Echaremos a los peores Sin más Tenemos partido contra Chievo En casa Después tenemos partido Contra el Milán ¿Verdad? Después tenemos al Milán La Lazio por aquí Y después el El Olimpí de León A ver Por mucho que la eliminatoria Este hecha No me la quiero jugar Contra el Olimpí de León Vamos a ir con los suplentes Contra Chievo No, este no es el Chievo Este es el Elas Este es el Elas Verona Vamos con los suplentes Contra el Elas Iremos con titulares Contra el Milán Y jugaremos con los suplentes Contra la Lazio Pero bueno Es que tampoco Los partidos fuera de casa Tampoco hay que preocuparse Demasiado Ya habéis visto Hemos jugado antes Con los titulares Contra el Nápoles Son mejores que el Nápoles Y el Nápoles los ha ganado Habiendo tenido Los otros dos penaltis Ahí a favor Que nos podría haber hecho Como mínimo empatar el partido Marca Giovanni Simeone Está minuto 11 Marca Bonucci El segundo Parece que vamos a ganar El Elas Verona Ventancuraz Hace el tercero Es bueno que goleemos Para aumentar la diferencia De goles Por si acaso Ventancuraz El cuarto Perfecto Y el Inter Vuelve a empatar Empata fuera de casa Contra Bolonia Gracias Y a Sports Gracias Parece que el Inter Empieza a dejarse puntos También Vale El Inter se deja dos El Milano ha jugado Así que no sabemos Qué es lo que va a ocurrir Lo que sí sé Es que Nos vamos a meter en cuartos Tío Eso sí que lo hace En cuartos de Champions Quiero decir Evidentemente Romano que sube De media 69 No es malo que esté entrenado Porque Estamos teniendo Demasiados problemas En el lateral derecho Macek Otro que Vamos a echar Sinceramente No sé qué jugadores Voy a echar Vale Ya veremos Cuando llegue el momento Pero echaremos A los jugadores Que no se van Que quiero vender Y que tienen menos media Es decir Empezaríamos por Guerra Empezaríamos por Bogliaco Y empezaríamos por Beruato Vale Son los tres señalados En este momento Para salir Oferta Por Leonardo Bonucci Vamos a negociar esto Vamos a negociar esto Porque según el juego Vale Según el juego Podría llegar a pedir 50 millones Vamos a pedir 50 y 42 En mínimo Vale Creo que es Un buen precio Por Bonucci Teniendo en cuenta Que tiene 32 años Teniendo en cuenta Que ya ha bajado de media Teniendo en cuenta Lo más normal Es que lo vendamos Para la próxima temporada Adriano Guerra Uno de los señalados Para salir Tiene oferta Vete Porque si no te voy a echar Es mejor que te vayas Porque yo te voy a echar Y después no te va a fichar Un buen equipo Te va a fichar un equipo De cuarta división O te vas a quedar libre Sin equipo Así que acepta Vete De verdad Es un consejo Si no te vas ahora Te voy a acabar echando A final de temporada Es el momento De que te vayas Adriano Guerra Yo le he avisado Ya que haga lo que le dé la gana Juventus Milán Vamos allá Vamos a este partido Este clásico Un clásico italiano ¿No? Insigne Insigne marca Vale Un clásico italiano Y además Ahora mismo Estamos luchando por la liga Cosa que en la vida real No ocurre El Milano lucha por la liga Pero aquí sí Está luchando por la liga Junto con nosotros Y el Inter Y es clave ganar Y ya estamos ganando Con ese gold insignia El segundo de Saúl Vamos a ganar al Milán Le vamos a meter ahí Tres puntitos De ventaja Que nos van a venir Muy muy bien Vale bien Buena victoria Y ahora mismo estamos A tres el Milán Al que acabamos de ganar Y estamos a cinco del Inter El Inter Ha perdido el Inter A ver El Inter ha entrado Ahora en mala racha Sí, sí, sí Ha entrado en mala racha Tío Derrota contra el Nápoles Claro que sí, tío Ya era hora De que tuviésemos Algo de suerte De que el Inter Se dejase puntos Tío, que estaba ahí Pesado Vale, gracias mister De nada Crack Y el siguiente partido Contra el Alacho Aquí nos vamos a dejar Puntos nosotros Es una evidencia Es fuera El Alacho no es un rival fácil Nos vamos a dejar puntos Nos vamos a dejar puntos Vale, es una realidad Que hay que asumir La cosa es Dejarnos lo mínimo posible Vamos a intentar Que solo sean Dos puntos Y que no nos dejemos tres Vamos contra el Alacho Vamos con los suplentes Después hay Champions Y aunque no hubiese Champions Bueno, sí Si no hubiese Champions Jugaría a los titulares Pero vamos Que el partido es complicado El partido es complicado Jueguen titulares O jueguen suplentes Marca Giovanni Simeone De penalti ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío, no me lo esperaba Queda partido Queda partido Todavía puede empatar La Alacho Todavía puede ganar La Alacho Pero el comienzo Pero el comienzo es bueno Giovanni Simeone Que hace el segundo Claro que sí Así sí, tío Así es como se ganan Las ligas Así es como se ganan Las ligas Y ganando fuera de casa Con los suplentes Así es como se ganan Las ligas Y contra un equipo top Como es el Alacho Acabamos de ganar 0-2 al Alacho Un partido Que nos puede dar Una liga Puede parecer que no Pero es un partido Que nos puede dar Una liga Macek No se va Verbatón No se va Veguera creo que todavía No ha rechazado Igual se lo está pensando Con lo que le he dicho ¿No? Quién sabe Aquí Vale, vamos a seguir entrenando Munoz me habéis dicho Que está bastante chetado Sí, la verdad es que sí La verdad es que sí Que está bastante Bastante roto Voy a mirar un momento Al filial A ver si hay alguno Que tenga 18 años Bueno, espérate Si es que no tenemos sitio Si es que no tenemos sitio A ver, igualmente Si hubiese alguno Para subir Hostia Pablo Munoz 93-94 93-94 Y 72 de media Que tiene ya 7 millones de valor Tiene este jugador Tiene 17 años Vamos a seguir aguantándolo Un poco No hay prisa En principio Y según tengo entendido Hasta que no tiene Hasta que no tiene 18 No se va Vale Creo yo que hasta que no tiene 18 El jugador no se va Sin avisarte Creo Adrián Noguera no se va Pues nada, Adrián Noguera No te vayas Cuando te eche Y estás sin equipo Y sin nada Pues llorarás Llorarás Sí, llorarás mucho Juegos contra el Lyon Venga, vamos a Más mensajes de ruedas de prensa De verdad Que las ruedas de prensa No valen para nada Tío, que son Es que no Son completamente Inútiles, tío Saúl está sancionado Para el partido No hay problema Y hay varios jugadores Que han subido de media Ha subido Bellerín Ha subido Black Ha subido un Titi Saúl ha subido No estoy seguro Pero alguno más ha subido Zielinski ha subido Khan ha subido Giovanni Simone creo que ha subido Rugani ha subido Lunin creo que también ha subido No lo sé Hay muchos jugadores que han subido Vale No es casualidad Es el arreglo del bug Vale Juega Khan En sustitución de De Saúl Y el resto es nuestro equipo titular Bueno Con Bellerín ya sabéis Y sin más Vamos contra el Olympique de Lyon Khan que se lleva en amarilla Se lleva una amarilla Salah marca el primero Está hecho Está bastante hecho Marca en don Beller Empate Marca Cristiano Ronaldo El segundo gol Cristiano ha desaparecido Todo el episodio Acaba de marcar creo Su primer gol de hoy Insigne hace el tercero Ha marcado los tres El tridente Fácil Fácil 3 a 1 En la vuelta 1-3 en la ida 6-2 El global Y estamos en cuartos de Champions Vamos a ver Antes de acabar Nuestros rivales Que espero poder verlos ya No estoy seguro De si puedo verlos o no Acuerdo para la venta de Bonucci 50 millones en el Atlético de Madrid Pues adiós Adiós Bonucci 50 millones Vamos a llevarnos Colibali lesionado dos días Fin de la sanción Y sancionado un Titi Se pierde la ida de cuartos No me gusta eso Pero bueno Vamos a avanzar hasta el Torino Porque creo que ya aquí Si vamos a poder ver rivales Macek oferta Aceptamos Beruato Macek Modliarco Del Sole Guerra Couto Maresca No, Maresca creo que ya lo eché No lo sé Pero hay muchos jugadores Que están bastante pesados Es una realidad eso Vamos a ver el rival Vale, antes de acabar Si es que lo tenemos ya Y si no pues podemos ver Que equipos han pasado ya Vale, tenemos en la primera eliminatoria Que ha pasado el Bayern de Múnich Ha eliminado al Valencia El City ha eliminado al Paris Saint-Germain El Bayern Leverkusen Se ha cargado al Atlético Ojo Pues nada, pues uno menos Y son los cuatro de momento que están Bayern, Manchester City Juventus y Bayern Leverkusen El Bayern Leverkusen De momento es un rival Que me gustaría tener Y por aquí pues tenemos al Madrid Que seguramente se va a clasificar Tenemos a Chelsea Que seguramente se va a clasificar Tenemos al Barça Que seguramente se va a clasificar Y tenemos al Liverpool Porque a pesar de que Roma juega en casa Tiene que remontar un 4-1 Es muy complicado Así que nada De momento el Bayern Leverkusen Es el rival más sencillo Ojalá nos toquen cuartos Y eso es algo que veremos en el siguiente episodio Vale, espero que os haya gustado esto Y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós